Desde que he subido videos con Gaby, los comentarios horribles hacia ella no han parado Tanto así que se fue de mi casa sin decirme nada La verdad es que a mi no me gusta verla así Así que voy a ir a visitarla a su casa y le llevaré una sorpresa para hacerla feliz Aquí en el centro comercial compré este peluchito Que estoy 100% seguro que le encantará Ella una vez me dijo que le encantaba el KFC Así que voy a llevar comida para tener una minicita con ella Y aprovechar para hacerla sentir mejor La verdad estoy muy nervioso por como reaccione Aquí ya estaba subiendo las escaleras para darle la sorpresa Bueno, espero esta sorpresa La llené de alegría pues por todo el jeque le han tirado Cuando ella abrió la puerta mis ojos no lo podían creer Si quieren saber que pasó la segunda parte ya está en mi Instagram